Dame otra oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que ya pise llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste Lejos Siempre estabas tú En mí Y soñaba con mirarte Otros labios Yo besé Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte Otros labios No logré olvidarte No logré olvidarte